Hola y bienvenidos al Picalibro. Supongo que ya todos a esta altura han visto el video de esta persona que rompe en llanto por frustración definitivamente cuando uno de sus compañeros de estudio dice compañeros y no la palabra que esta persona quería, que era compañeres. Más que burlarme, yo siento una gran lástima por las personas que creen que su dignidad reposa en lo que diga otro sujeto. Y tengo una sensación de frustración personal y de dolor íntimo porque como nosotros somos la generación que vino antes que ellos, creo que estamos fallando en explicarle que puede tener esa idea, puede tener cualquier idea, sino que debe entender cómo funciona tanto la realidad, es decir, se le está engañando con respecto a qué es la realidad, se le está engañando con respecto al lenguaje como un sistema de unión de grupos y lo más importante, se le está engañando con respecto a dónde reside la dignidad. Por eso, para tratar el primer punto que tiene que ver con la aceptación y con, por supuesto, la dignidad y por qué complacer, pues estos deseos no van a ayudar la situación de la aceptación, sino que van a empeorarla. Les voy a tratar aquí, utilizando a los estoicos, voy a tratar de mostrarles los estoicos, voy a invitarles a que conozcan los estoicos para que tengan herramientas para entender por qué la dignidad personal reposa en uno y no en los demás. O, para decirlo de una forma sencilla, no insulta al que quiere, insulta al que puede. Voy a colocar esta imagen. La persona uno tiene dignidad y la persona dos tiene dignidad. Cuando la persona uno dice tienes que decirme de esta manera, porque en caso contrario me ofenderé o estarás hiriendo mi dignidad o mis derechos, lo que está haciendo es dándole a la otra persona la propiedad sobre su propia dignidad o sobre su propia conducta. Si yo te estoy diciendo, si me dices esa palabra, me voy a indignar, me voy a molestar. Lo que estoy dándole es al otro el control sobre tus emociones. Lo primero que tienes que entender es que tú eres el amo y señor de tus dominios. Y eso es lo primero que tienes que aprender con los estoicos, que te dice epíteto muy clarito en una de sus primeras reflexiones con respecto a el manual de vida. Lo exterior no depende de mí. El albedrío, es decir, lo como yo lo tomo, depende de mí. ¿Dónde buscaré el bien y el mal? En lo interior, en mis cosas. Hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no lo están. Bajo nuestro control se hallan las opiniones personales, por supuesto, las preferencias, los deseos, las adversiones y en no una palabra todo lo que es inherente a nuestras acciones. Ojo, epíteto no está diciendo que tú controlas tus deseos, sino controlar las acciones que derivan de tus deseos. Eso está bajo tu control. Me gusta una muchacha. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hablar? Eso es lo que tú puedes controlar. No el que la chica te guste o no te guste. Ojo con este aspecto. Y me sigue diciendo epíteto. Fuera de nuestro control está el cuerpo, la riqueza, la reputación, la autoridad y en una palabra todo lo que no es inherente a nuestras acciones. Entonces, decirle a otro, si no utilizas la palabra que yo quiero que utilices, con la que en este momento me identifico, con la que no me identificaba antes y lo que tal vez en un futuro me identifique, pero en este momento me identifico, es darle el control de tus emociones a un tercero. En ese caso vas a vivir frustraciones permanentes, porque los que hablan castellano son más de 500 personas. Mientras que los que quieren o aceptan el término, el pronombre que tú le quieres dar es un endogrupo. Es un grupo relativamente limitado, pequeño. Entonces, si tú quieres imponer al otro que lo diga basado en tu dignidad o en tu ofensa, es decir, que te sientas tú ofendido, estás cambiando los papeles del juego. Tu dignidad no reposa en lo que el otro diga, porque si es así, cualquiera puede hacerte perder pues tu control, tu equilibrio. Lo que tienes que aprender es a controlar precisamente las interacciones con otro. Si el otro no quiere hacer lo que tú crees que es correcto, pues ahí viene la palabra la tolerancia. Tendrás que tolerarlo, porque así es el mundo. El mundo, sobre todo cuando vas creciendo, te das cuenta que no está rendido a los pies de tus deseos, porque otra persona tiene otro deseo, porque tenemos una herramienta que nos permite comunicarnos a todos en general y que no tenemos necesariamente que cambiar en una estructura porque a un grupo lo ha asumido como ofensivo. Ojo, palabras que no son ofensas. Es como si alguien me dijera yo nací en México, pero no me diga mexicano porque me ofende. Bueno, yo puedo aceptarlo y puedo decirle no, compadre, usted es mexicano, pues nació en México. No, pero yo no soy mexicano, yo soy azteca. Azteca. Bueno, usted quiere llamarse azteca, llámese azteca, pero yo no estoy obligado a hacerlo. Mi dignidad está en que me llames azteca. Pues terrible, porque si está en mí tu dignidad, entonces no sabes lo que es dignidad. Deberías delegar a los estoicos para mantener control. Mientras tanto, iré, naciste en México, eres mexicano. Continuando con epíteto, lo que controlamos es libre por naturaleza y no puede ser impedido ni impuesto a ningún hombre. Pero lo que no controlamos es débil, servir ilimitado y sujeto a un poder ajeno. Recuerda, pues, que te perjudicarás si consideras libre y tuyo lo que por naturaleza es ser vil y ajeno. Te lamentarás, te confundirás y terminarás culpando a los dioses y a los hombres de tu desgracia. Por el contrario, nadie podrá impedirte ni imponerte algo si consideras tuyo solo lo que en verdad te pertenece y ajeno lo que en efecto es de otros. Continuando con el ejemplo, vamos por acá. La persona uno dice, tienes que llamarme de esta manera, azteca o ella, para no solamente meterme. Es decir, esto va para cualquiera, cualquier creencia, sea usted una creencia política de izquierda a derecha, sea usted comunista, libre mercadista, tenga una preferencia hetero, le guste otro tipo de gusto íntimo. Es irrelevante. Esto aplica para todos por igual. Si yo digo, tienes que llamarme, no, por ejemplo, mucha gente me escribe conserva creyendo que me va a molestar. Ey, es irrelevante. Los conservas dicen esto. Bueno, perfecto. Imagínense que yo le dijera, no me digan conservas porque me pongo a llorar. ¿Sabes la cantidad de personas que van a escribir conservas solamente por fastidiar? El control lo tengo yo, no los demás. No ofende el que quiere, sino el que puede. Y vuelvo y repito con esto. La dignidad no reposa en el otro, reposa en ti. Entonces, si el sujeto me dice, no me importa que no te guste, que te llamen, conserva. Te seguiré diciendo cuál es la reacción que voy a tener. Los profesores y los que están haciendo lo que están pidiendo, le perdona a esta persona. Y lo que le están diciendo, está bien, voy a hablar como tú quieres. No le están haciendo un favor. Le están creando un problema mayor. Porque en vez de enseñarle a controlar las frustraciones y que las personas no tienen por qué obedecer sus, pues, intereses particulares, no importa por qué. Ustedes no están obligados a llamarme conservador, por ejemplo, o él. Pero yo tampoco estoy obligado a mantener una conversación o a mantener, por ejemplo, sus comentarios. En este caso, usted tiene opciones. O tolere y dice, bueno, ok, estoy conversando, no le voy a parar a eso y voy a seguir conversando con la persona normal. O me ofendo y me encierro en mi endogrupo. Miendo grupo todos nos llamamos Elle. Como por ejemplo, de Miendo Grupo todos me llaman Fermalote. Porque ese es mi nombre en algunos juegos en línea. Entonces me dicen Fermalote. Y entonces, si no me llama así, me ofendo. Pero en mi grupo de videojugadores lo llamamos de esa manera, con los Knicks. Y entonces ahora yo quiero que los demás, por ejemplo, entro al país y muestro mi pasaporte. Es usted Fernando Fuente. No, soy Fermalote. ¿Qué cree que va a suceder? Bueno, primero deberían de expulsarme el país por idiota. Pero aparte de eso, obviamente hay una incapacidad de entender que la realidad no implica mi deseo. ¿El lenguaje cambia? Sí, pero de forma natural. Es decir, si tú ves los pronombres, no han cambiado en los últimos 400 años aproximadamente. Y las palabras no cambian aleatoriamente. Por ejemplo, México es una palabra que no ha cambiado en los últimos 100 años. Entonces no es que, no, yo ya no voy a llamar a mi país México, lo voy a llamar, no sé, DF. Mi país se llama DF. Ah, bueno, te falta convencer a 100 millones de mexicanos a que llamen a tu país DF y al resto del mundo para que no le sigan llamando a tu país México, sino DF. Como tú ves, te falta mucho, aunque tú en los grupos sean 500 personas que le dicen a México DF y no México, te falta mucho. Y si te frustras y te molestas porque crees que es una ofensa que no te digan DF, sino mexicano, entonces el problema lo tienes tú, no los demás. Tú, porque tu condición depende de lo que digan otros y no funciona así o no debería funcionar así. Y eso creo que es lo que hay que advertir a todos los jóvenes que hoy en día, pues, pareciera que están muy, pues, convencidos de que lo que ellos dicen es lo que debe cumplir el resto. De la realidad. Y la realidad no funciona así. Fíjense lo que va a suceder. Si yo digo no estoy de acuerdo en llamarte DF o llamarte EY, el endogrupo va a creer que lo estoy oprimiendo. Vamos a imaginar que por mala suerte digo, sabes que voy a llamarlo así, pero no quiero problemas. Entonces ya para ese endogrupo yo no soy endogrupo, soy, es decir, ese exogrupo, el lenguaje se ha ampliado, se ha cambiado a través de ese deseo. ¿Y qué impide que otro grupo de muy pocas personas el día de mañana me digan no me llames DF ni México? Llama taza de café. Es una vuelta, un constante reiniciar ad infinitum. Esto no va a parar. Y lo peor, esto no va a resolver el problema de la aceptación individual de los sujetos. Aquí yo no me estoy queriendo meter con respecto a tus inclinaciones. Eso es tu problema, no el mío. Te estoy queriendo decir que la aceptación depende de ti y no de los otros. Tú tienes que aceptarte a ti mismo. Luego te aceptas a ti mismo. Entenderás que los demás tienen visiones diferentes a las tuyas y que tratar de utilizar el chantaje emocional para hacer que el otro cambie, en vez de darte una solución, te va a dar un problema. Porque si eso es efectivo, vendrá otro grupo y te va a hacer cambiar esto también por las mismas herramientas. Y quiero dejar esto muy en claro. No funciona la realidad a través de la percepción individual. La realidad se obtiene. Tú puedes tener una percepción de la realidad diferente a la mía, pero la realidad es la misma. Entonces, ¿qué es aquí importante? Entender que la realidad no cambia por la percepción, ni siquiera por la interpretación de la percepción a la que le das. Un ejemplo típico, por ejemplo, es la frontera de este y la frontera de este da a un país llamado México. Pero eso no lo creerán muchos otros sujetos o animales, por ejemplo. No lo crean así porque tienen una meta, cognición o un sistema de interpretación de la realidad diferente. Esto ya creo que me estoy pasando un poco de complejidad, pero en otro tema les explicaré o en otro video les explicaré por qué la realidad no es igual a la percepción. E incluso la percepción ni siquiera es la realidad. La percepción es una captación de una parte de la realidad que voy a interpretar a través de una visión X. Por ejemplo, si crees en Dios dirás esto es obra de Dios, si crees en otra condición esto es obra del azar, si crees en otra, esto es obra de la ciencia, lo que tú quieras, da igual. Esto es obra del capitalismo, lo que tú quieras, del comunismo, del socialismo, da igual. Esas son interpretaciones de las percepciones de la realidad, pero es una la realidad. La realidad no es relativa o mejor. Cuando se dice la realidad es relativa, no significa que la realidad sea individualizable, sino que es relativa con relación a algo. La realidad en la percepción humana es así. No significa que la realidad en la percepción de una mosca sea igual, por ejemplo, para que quede más o menos ideal. Eso quiere decir entonces que hay que explicar que la realidad no cambia por tu deseo y que si bien el lenguaje es dinámico, no es cierto que el dinamismo depende del deseo de un individuo o de un endogrupo. Es más allá. No quiero terminar sin leerles el estatus final del poema Invictus de William Ernest Henley que dice No importa cuán estrecha sea la puerta ni cuán cargado de castigo esté el camino. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Hay que enseñarles a los jóvenes que no sean tan frágiles y para que no sean frágiles tienen primero que entender que la dignidad y la fortaleza depende de uno, no del otro. Si el otro no te quiere decir como tú quieres ser llamado, por ejemplo, Llámame taza de café o me ofendo, llámame DF o ni no mexicano o me ofendo, es un problema tuyo que le está dando al otro la autoridad sobre ti en cuanto a tus reacciones. Al contrario, cuando logres efectivamente aceptarte a ti mismo, dirás Me importa muy poco que tú no me llames DF, sino mexicano como tú quieras llamarme. Yo sé lo que soy y los que quieran llamarme así me harán sentir a mí más tranquilo, sabiendo que no puedo obligar al otro a que piense igual que yo o que utilice los términos que yo deseo, sobre todo porque en el lenguaje no son aceptados. Esto por hoy quiero agradecer a mis Patreons que han aceptado amablemente ayudarme a sostener este canal. Bien de seguidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísimas gracias por su apoyo al canal! Y mención especial este mes para Kevin Hernández. Gracias por tu apoyo y tus palabras vía PayPal. ¿Qué piensas tú? ¿Hay un problema de aceptación? ¿Hay un problema de falta de manejo de las frustraciones? ¿Hay un manejo errado de lo que es la realidad? ¿Qué crees que está sucediendo? ¿Cómo podemos evitar que esto siga así? Porque estamos creando una generación de personas que van a vivir muy frustrados porque no van a poder controlar la realidad, porque la realidad escapa al control individual. E incluso al control del endogrupo. Pero bueno, esto es para otro video. Esto por hoy te invito a que me sigas en mis redes sociales de Instagram, el Picalibro, y de Twitter, el Picalibro. Igualmente te invito a la red morada donde voy a ser en vivo pues como 3 o 4 veces a la semana por este mes a ver qué tal va. Y te invito a mis canales secundarios, Capitán Cultura y el Picalibro Live. No olvides suscribirte, dejar tu comentario que a papá YouTube le encanta leer pues estas cosas que ustedes escriben. Es todo por hoy. No dejes que otros piensen por ti. Sa pereaude y hasta luego.